... En Maray TV hacemos un resumen de la jornada. El reciente fin de semana, día 19 de junio, día domingo, fue un día de la civilidad, fue un día en donde la democracia se expresó a través del voto voluntario, aunque la tensión fue bastante alta a nivel país, no fue menor acá en la región de Atacama. Destacar que en la región de Atacama, las primarias que ahora son legales y son financiadas por el CERVEL a nivel país, se realizaron solamente en la provincia de Comiapó, es decir, en la comuna de Tierra Amarilla, comuna de Comiapó y en la comuna de Caldera. En la comuna de Tierra Amarilla resultó vencedora Magali Cortés Mercado. Allí las primarias solamente fueron de Chile Vamos. Hubo dos candidatos y resultó ganadora Magali Cortés Mercado. En tanto que en la ciudad de Comiapó hubo cuatro candidatos y el gran ganador fue Marcos López Rivera. En segundo lugar quedó Ibar Espenosa, que representaba al Partido Socialista, en tanto que Marcos López Rivera lo hacía representando como independiente con el apoyo del Partido Comunista y también del Partido Radical. Señalar que en el puerto de Caldera, en tanto, Brunita González Ángel, ex-Seremi de Salud de la Región de Atacama, resultó ser electa por la nueva mayoría para participar de las municipales en el mes de octubre del año 2016, es decir, del presente año con una amplia mayoría de votación. Reiterar una vez más que la adhesión de la concurrencia por parte de las personas a los locales de votación, cuando comenzó la jornada fue bastante lenta, incluso se comenzaron a constituir las mesas a eso de las nueve y media, diez de la mañana aproximadamente, lo que hacía presagiar que una jornada era muy lenta. Para muchos, este traje quizá quedó muy grande, un traje XXL que fue para una talla S. ¿Por qué decimos esto? Porque el tiempo, el periodo en el cual se cerraron las mesas fue muy largo. El periodo comenzó a las siete y media de la mañana, en tanto que finalizó a las dieciocho horas recién. Siendo meses de junio, hacía frío, en muchas partes los vocales de mesa debieron estar presentes a la intemperie, prácticamente recibiendo los votos por parte de las personas. En otros casos, algunos quisieron irse de los locales de votación y fueron retenidos por parte de la policía para que no se fueran, tenían que terminar este acto eleccionario a las dieciocho horas cuando finalizaron las votaciones y se cerraron definitivamente las urnas. Por lo tanto, una jornada que estuvo marcada por bastantes hechos, pero principalmente porque se cruzó con el Día del Padre, que también, obviamente, para muchos le resta importancia. De ahí entonces que viene de inmediato la resolución a esto. ¿Cómo solucionamos esta situación? Somos reactivos nuevamente y no somos proactivos. O sea, no pensamos antes de la situación. Se sabía que eran primarias y que solamente eran en más de 90 comunas del país. Ahora se está pensando en primarias convencionales, pero eso será tema para otro debate, para otra oportunidad. Necesitamos una candidatura que recoja los aportes y las convergencias de todos y de todos porque hay que recuperar el municipio. Tenemos que hacer un cambio profundo a nivel de la conducción municipal. Es lo que reclama la ciudad, la calidad de vida de la gente y por ello estamos desde todos estos días jugándonos para que tengamos una digna participación en esta primaria y definamos holgadamente quién será la voz que nos represente. Bueno, muy importante porque es la primera vez que se hacen elecciones primarias legalizadas y supervisadas por el CERVEL, que es un punto muy importante. El rol del CERVEL es fundamental en los procesos de profundización de la democracia y por lo tanto también hay que hacer un reconocimiento a la tarea que el CERVEL está realizando hoy ya a pesar de que hubo dificultades tempranas en constituir mesa. Este es un evento muy ciudadano donde por primera vez en este país se realizan primarias legales y donde la misma comunidad es quien elige a su candidato. Lo importante es que participen y el candidato no sea elegido por unos pocos. Sí, me preocupó la situación que estaban viviendo los vocales de mesa porque la ubicación que se les dio a las mesas lo dejaron en un patio techado a la intemperie y hoy día hacía mucho frío en la mañana y de verdad creo que no era el mejor lugar debieron haberlo ubicado al interior de la sala. Creo que no era un trato digno para ellos porque además están colaborando con este acto cívico así que me preocupa eso y igual me lo plantearon y yo de alguna forma me comprometí a presentar este tema y es por eso que hoy día lo estoy planteando. De esta forma hemos revisado a través de Maray Televisión todo el acontecer noticioso que estaba relacionado con las primarias legales que se vivieron en la comuna de Copiapó en Tierra Amarilla y en Caldera. Recordemos los nombres de los ganadores. Entonces en Tierra Amarilla hubo primarias de parte de Chile Vamos en donde resultó ganadora Magali Cortés Mercado que va por el señor Alcaldicio en el mes de octubre. En tanto que en Caldera Brunilda González Ángel pero por la nueva mayoría, es decir, por la vereda de enfrente y también por la nueva mayoría en la comuna de Copiapó resultó electo Marcos López Rivera. Entonces hasta acá este resumen que hemos entregado a ustedes por parte de Maray Televisión de todo el acontecer que se vivió el día domingo 19 con motivo de las primarias legales financiadas por el CERVEL en nuestro país y en donde la región de Atacama no estuvo exenta de aquello aunque la cantidad de personas que fue, fue muy poca. Hay que analizar. Tema para el debate. ¿El voto debería ser obligatorio? ¿Qué pasó? ¿Qué es el análisis o qué es lo que queda al final del día? ¿Qué es el análisis o qué es lo que queda al final del día?